Yo soy el señor de la noche, me encanta sembrar el derroche, derroche de fiesta y mujeres, exceso de amor y placeres. Quiero que bailes desnuda y caliente, que bailes latinas, que bailes presente, que levante la mano de gente. Quiero que bailes desnuda y caliente, que bailes de fiesta y mujeres, exceso de amor y placeres. Quiero que bailes desnuda y caliente, que bailes desnuda y caliente. Quiero que bailes desnuda y caliente, que bailes desnuda y caliente. Quiero que bailes desnuda y caliente, que bailes desnuda y caliente. Quiero que bailes desnuda y caliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!